No, pues a mí sí me pasó que, este... ¿Cómo es? Que me equivoco, después estoy entrando así, digo, estoy allá en el baño, pero ¿no? Bueno, yo voy a salir, ya terminé de miccionar Y cuando ya, sí, medio que ya estoy guardando al titán Escucho afuera, señoras hablando, digo, pucha, se han equivocado, que palta Este, bueno, no importa, pues ¿no? Yo estoy en mi derecha, porque estoy en mi baño Y después ya era como otra señora, o sea, ya era otra chica Y claro, estoy pensando, y digo, párame, en el baño que estoy, ¿había orinarios? ¿Por qué estoy en un cubico y no había orinarios? Entonces ya me pongo a analizar y digo, no mames, creo que me estoy en el baño de mujeres, no mames No sé si estaba esperando a que se vayan las señoras para yo salir Pero ya llevo un rato en el que, no mames, señora, por favor, deje de compresar y ya, váyase, ¿no? Y sí, ya, a veces ya me ha tocado, ya me ha tocado cosas, ¿cuántas veces le pasó? A ver, le pasó solamente dos veces, ¿eh? Pero, este, ya así, ya es como que, bueno, voy a salir rápido, pues no, que es lo que puede pasar Si yo salía rápido y ya, pues ya no me decía nada, ni tiempo de decirme nada O ya, este, si me decía algo, pues que no puedo decirme, me equivoqué, no, más, sorry, ¿no? Lo que sí es que, haz de cuenta Este, me ha pasado que dos veces, sin querer, me he metido al baño de mujeres Este, pero hay otras en las que eran baños individuales O sea, me refiero con individuales que era un baño de hombres y un baño de mujeres Pero que solamente entraba una persona al de hombres y lo cerraba O una persona al de mujeres y lo cerraba En esos casos, me he llegado a colar en el de mujeres, yo solo, obviamente Este, me acuerdo, creo que fue, de hecho, hace poco, fue en Francia, creo O fue en, no sé en dónde, creo que fue en Francia Porque estaba que me recontrameaba y aparte estaba llegando el Uber Y ya digo, no sé quién está en el de hombres, vamos a meterme al de mujeres que está vacío, weón Entro, no sé qué, este, bueno, me, 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 me Incluso me tomé el tiempo así de como que tenía calor Me quité el polo y me puse a, a refrescar, a tirarme de cinco botitas Porque hacía un pincho de calor realmente allá, weón Y ya, me mojé el pelo, me salí Y nadie me dijo nada, en realidad, también nadie me vio, qué hueva Mano, ya te denuncié Mano, sin querer fue, qué cosa Díguete, oh, sin huevas puede ser que yo, que me hayan, que me decían algo Y yo le decía que me identificaba, que me identificaba como mujer Y ya no me decía nada, qué hueva Qué verga